... Decanos de las Facultades de Ingeniería de la UNCE realizaron el acto de premiación a los ganadores de la segunda edición del Rally Latinoamericano de Innovación. Nuestro proyecto solucionaba el problema de la recarga de baterías de notebooks y celulares, pudiendo uno recargar en cualquier lado inalámbricamente, o sea, sin tener el cargador, en puntos estratégicos de la universidad, del ámbito universitario. De hecho, es una tecnología que ya existe, pero creemos que va a ser muy útil para acelerar la investigación en todas las facultades. Entonces, estamos en vistas de hacer realidad el proyecto. Bien, el desafío que hemos tomado ha sido recuperar trampas de centollas y la innovación que hemos tenido ha sido aplicar el drone submarino para recuperar esas trampas. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales organizaron el taller de cactus y crasas realizado en el pabellón de aulas de esa facultad. Los ejes del taller fueron la clasificación taxonómica y diferenciación de cactus y crasas, así como la puesta en práctica de cuidados especiales. Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 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 Cien